Fue esta luz intermitente en mi autopista Fiste cambio de colores sin saber Cuando abrazas sin saber lo que haga pisca Fuiste millas recorridas por mi ser Cuando amas sin saberlo como artista Fuiste siempre el alquimista del amor Pierdo todo el horizonte de mi vista Porque hiciste de mi cuerpo tu calor Hazme risas que me alcen tus banderas Dame historias que me hagan la conquista Hazme versos como aquella vez primera Dame fórmulas de amor Fiel alquimista Fuiste verde Cada noche sin esperas amarillo Con el sueño en los bolsillos fuiste rojo Cada año sin tus ojos cuando haces de mis ganas tu antojo Esta vez aunque deprisa yo te tenga Esta vez aunque te espere más distante Dame luces de colores que convengan Dame luces que me seas como amante Fuiste verde Fuiste verde Cada noche sin esperas amarillo Con el sueño en los bolsillos fuiste rojo Cada año sin tus ojos cuando haces de mis ganas tu antojo Y no quiero que entre luces tu me cambies Y no quiero que me dejes esperar Porque siento que esta vez para que te ames Necesitas de mi luz para empezar Fuiste verde Cada noche sin esperar Con el sueño en los bolsillos fuiste rojo Cada año sin tus ojos cuando haces de mis ganas tu antojo Fuiste verde Fuiste verde Cada noche sin esperas amarillo Con el sueño en los bolsillos fuiste rojo Cada año sin tus ojos cuando haces de mis ganas tu antojo Fuiste verde 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 Fuiste verde